Moda old money atemporal, consejos fáciles para lograr el estilo old money chic. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado robando corazones y convirtiéndose en una tendencia temporal, el estilo old money chic. Si alguna vez te has preguntado cómo lograr ese aire de elegancia sofisticada sin esfuerzo que parece emanar de las mujeres con antiguas fortunas, este es tu día de suerte. El estilo old money no solo es elegante y fino, sino también increíblemente trendy y moderno. Acompáñame mientras exploramos cómo puedes incorporar estos consejos fáciles en tus outfits diarios para verte siempre chic y sofisticada. Uno invierte en prendas de calidad. Cuando se trata de moda old money, la calidad siempre prevalece sobre la cantidad. Es crucial invertir en prendas bien hechas que duren años. Opta por materiales naturales como el algodón, la lana, el lino y la seda. Estos no solo son cómodos, sino que también se ven increíblemente elegantes y finos. La clave aquí es construir un guardarropa de piezas atemporales que puedas mezclar y combinar. Un buen abrigo de lana, un par de pantalones de corte perfecto y una blusa de seda son esenciales. No te preocupes por gastar un poco más en estas piezas, piensa en ellas como una inversión en tu imagen personal. Además, cuida tus prendas con regularidad. Llévalas a la tintorería cuando sea necesario, almacénalas adecuadamente y realiza las reparaciones necesarias para mantenerlas en perfecto estado. Esto no solo prolongará la vida de tus outfits, sino que también te permitirá lucir siempre impecable. Finalmente, recuerda que menos es más. Un armario lleno de piezas básicas de alta calidad siempre superará a uno repleto de prendas de moda pasajera. La simplicidad y la elegancia van de la mano en el estilo old money. 2. Elige colores neutros y clásicos. Los colores juegan un papel crucial en el estilo old money. Opta por una paleta de colores neutros y clásicos como el blanco, negro, beige, azul marino y gris. Estos tonos no solo son atemporales, sino que también transmiten una sensación de sofisticación y elegancia. Incorpora estos colores en tus outfits diarios. Por ejemplo, una camisa blanca bien ajustada con unos pantalones beige puede parecer simple, pero emana una elegancia que es difícil de superar. Si quieres añadir un toque de color, opta por tonos apagados como el burdeos, el verde oliva o el azul marino. La clave está en mantener tus outfits lo más simples y elegantes posible. Evita los estampados llamativos y los colores neón. En su lugar, elige patrones clásicos como las rayas, los cuadros o los lunares, siempre en colores suaves. Otra ventaja de los colores neutros es que son increíblemente versátiles. Puedes combinarlos de muchas maneras diferentes para crear una variedad de looks sofisticados y modernos sin esfuerzo. Esta versatilidad es esencial para lograr el estilo old money. 3. Accesorios discretos pero de calidad. Los accesorios pueden hacer o deshacer un outfit, y en el estilo old money, la discreción es clave. Opta por piezas de joyería sencillas pero elegantes, como un par de pendientes de perlas, un reloj clásico o una cadena delicada. Estos accesorios añaden un toque de sofisticación sin parecer ostentosos. Las bufandas de seda y los pañuelos también son excelentes opciones para añadir un toque de elegancia a tus outfits. Pueden transformar una simple camisa blanca y unos jeans en un conjunto chic y refinado. Además, un buen par de zapatos de cuero y un bolso estructurado son inversiones que definitivamente valen la pena. Evita los logotipos grandes y las piezas llamativas que griten por atención. El estilo old money se trata de una elegancia sutil y refinada. La calidad de tus accesorios hablará por sí sola sin necesidad de ser ostentosos. Finalmente, no olvides tus gafas de sol. Un par de gafas de sol clásicas pueden añadir un aire de misterio y sofisticación a tu outfit. Opta por diseños atemporales como las aviadoras o las waferer en colores neutros para completar tu look. 4. Maquillaje y peinado naturales. El estilo old money chic no se limita solo a la ropa, también incluye tu maquillaje y peinado. La clave aquí es mantener todo lo más natural y discreto posible. Un maquillaje de apariencia natural resalta tus mejores características sin parecer exagerado. Opta por una base ligera, un poco de corrector donde sea necesario, y un rubor suave para dar un toque de color a tus mejillas. Mantén los ojos sencillos con tonos neutros y un rímel que defina tus pestañas sin apelmazarlas. Para los labios, elige colores naturales como el nude, el rosa suave o un rojo apagado. En cuanto al peinado, menos es más. Los peinados simples y elegantes como una cola de caballo baja, un moño desenfadado o el cabello suelto y liso son perfectos. Asegúrate de que tu cabello esté bien cuidado y saludable, ya que esto añade a la apariencia general de sofisticación. El objetivo es verte fresca y radiante sin parecer que te has esforzado demasiado. Este enfoque minimalista en el maquillaje y el peinado complementa perfectamente el estilo old money chic. 5. Atención a los detalles. Los pequeños detalles pueden marcar una gran diferencia cuando se trata de lograr el estilo old money. Presta atención a los aspectos más finos de tu outfit y tu apariencia general. Asegúrate de que tu ropa esté siempre planchada y libre de arrugas. Esto puede parecer un detalle menor, pero puede hacer que un outfit simple se vea mucho más elegante. También es importante cuidar de tus uñas y mantenerlas limpias y bien arregladas. Unas uñas bien cuidadas pueden mejorar significativamente tu apariencia general. Lo mismo se aplica a tu piel. Mantén una rutina de cuidado de la piel para asegurarte de que luzca saludable y radiante. Otro detalle a tener en cuenta es el perfume. Un aroma suave y elegante puede dejar una impresión duradera. Opta por fragancias clásicas que no sean demasiado abrumadoras. Un perfume bien elegido puede añadir un toque final de sofisticación a tu imagen. Finalmente, recuerda la importancia de una buena postura. Mantén la espalda recta y los hombros hacia atrás. Una postura correcta no solo mejora tu apariencia, sino que también proyecta confianza y elegancia. 6. El arte de la sastrería. La sastrería es una parte esencial del estilo old money. No hay nada que se vea más elegante que una prenda que te queda perfectamente. Invierte en piezas que estén bien confeccionadas y considera llevar tu ropa a un sastre para ajustes personalizados. Un traje bien ajustado, un blazer entallado o un par de pantalones que te queden como un guante pueden elevar instantáneamente cualquier outfit. La sastrería adecuada asegura que tu ropa resalte tus mejores características y te haga lucir pulida y sofisticada. No subestimes el poder de las prendas hechas a medida. Aunque puede ser una inversión inicial, las piezas a medida duran más y te permiten lucir impecable en cualquier ocasión. Además, muestran un nivel de atención al detalle y cuidado personal que es característico del estilo old money. 7. Opta por cortes clásicos y atemporales. Cuando se trata de cortes de ropa, el estilo old money favorece los diseños clásicos y atemporales. Piensa en prendas que nunca pasan de moda, como los vestidos de corte A, las faldas lápiz, los pantalones de pierna recta y los abrigos trench. Estos cortes no solo son elegantes y sofisticados, sino que también son increíblemente versátiles. Puedes usarlos en una variedad de situaciones y siempre te verás apropiada y chic. Además, los cortes clásicos tienden a favorecer a la mayoría de los tipos de cuerpo, lo que los hace aún más atractivos. Incorporar estos estilos en tu guardarropa te asegura que siempre tendrás algo elegante para ponerte, sin importar la ocasión. También te permite crear outfits que son a la vez modernos y clásicos, capturando perfectamente la esencia del estilo old money. 8. Mantén una apariencia pulida. La apariencia pulida es fundamental para lograr el estilo old money. Esto significa que debes asegurarte de que tu ropa siempre esté limpia y bien cuidada. Evita las prendas desgastadas o descoloridas, y asegúrate de que tus zapatos estén siempre lustrados. Mantén tu cabello bien peinado y tu maquillaje impecable. 9. Un aspecto pulido y bien cuidado transmite una imagen de elegancia y sofisticación. Además, muestra que te tomas en serio tu apariencia y que valoras la calidad y el detalle. El estilo old money no es solo una cuestión de ropa, sino también de actitud. Mantén una postura segura y elegante, y lleva contigo una confianza tranquila. Esta combinación de apariencia y actitud es lo que realmente define el estilo old money chic. 9. Elige prendas que cuenten una historia. El estilo old money no se trata solo de seguir tendencias, sino de elegir prendas que tengan un significado o una historia detrás. 10. Busca piezas vintage o de segunda mano que tengan un valor sentimental o histórico. Estas prendas no solo son únicas, sino que también añaden un toque de autenticidad a tu estilo. 11. Visita tiendas de segunda mano, mercados de pulgas o boutiques vintage para encontrar tesoros ocultos. Un vestido vintage, un bolso antiguo o una pieza de joyería heredada pueden convertirse en el centro de atención de tus outfits. Además, estas piezas suelen ser de mejor calidad y duran más que muchas de las opciones modernas. Elige prendas que te hagan sentir especial y que tengan un valor sentimental. No solo estarás luciendo elegante y fina, sino que también estarás llevando contigo una historia y un pedazo de historia de la moda. 10. Actitud y confianza. Por último, pero no menos importante, el estilo old money se trata de actitud y confianza. La ropa puede ayudarte a lucir elegante, pero es tu actitud la que realmente completa el outfit. Lleva tus outfits con confianza y actitud, y verás como todo se transforma. La confianza en ti misma es la clave para proyectar una imagen de elegancia y sofisticación. Mantén la cabeza en alto, sonríe y lleva tus outfits con orgullo. La combinación de una apariencia cuidada y una actitud segura es lo que realmente define el estilo old money. Así que ahí lo tienes, mis secretos para lograr el estilo old money chic de manera fácil y efectiva. Siguiendo estos consejos, no solo te verás elegante y fina, sino que también irradiarás esa sofisticación tranquila y atemporal que es característica del estilo old money. Recuerda que la moda es una forma de expresión personal, y con estos tips, podrás crear outfits que realmente reflejen tu estilo y personalidad. ¿Te has preguntado alguna vez qué hay detrás de ese aire de sofisticación que transmite el estilo old money? Ese estilo que, sin necesidad de ostentación, irradia una elegancia discreta y una calidad inigualable. ¿Qué hace que esta moda sea tan especial, tan atemporal? Hoy vamos a desentrañar los secretos de este estilo que ha capturado la imaginación de muchos y se ha convertido en un referente de la moda moderna. El estilo old money es más que una simple tendencia, es un reflejo de riqueza heredada y discreción. Se trata de un estilo que se ha cultivado a lo largo de generaciones, donde la elegancia no se mide por la cantidad de logotipos o etiquetas visibles, sino por la calidad de las prendas y la manera en que se llevan. Este estilo se caracteriza por su atemporalidad, su capacidad para mantenerse relevante sin importar las modas pasajeras, y su enfoque en piezas de calidad que duran toda la vida. El origen del estilo old money El estilo old money tiene sus raíces en la aristocracia europea, donde la moda era más que una simple cuestión de apariencia, era un reflejo de estatus social, herencia y tradición. Las familias que poseían riqueza durante generaciones no necesitaban mostrar su fortuna de manera ostentosa, en cambio, optaban por un estilo discreto que hablaba de su linaje y estabilidad. Este enfoque hacia la moda se centraba en la calidad sobre la cantidad. Las prendas se confeccionaban a medida, utilizando los mejores materiales disponibles, y se transmitían de generación en generación. Esta herencia no solo era visible en la ropa, sino también en los accesorios, como joyas familiares y relojes clásicos. La moda old money, por tanto, se construyó sobre la base de la longevidad y la temporalidad, elementos que aún hoy definen este estilo. En América, el estilo old money se consolidó en las familias de la alta sociedad de la costa este, especialmente en ciudades como Nueva York y Boston. Aquí, las familias acaudaladas seguían un código de vestimenta similar al europeo, adaptándolo a su estilo de vida en clubes de campo y universidades de la AI-Biliague. Así, el estilo old money se convirtió en un símbolo de la elite social, manteniendo siempre una elegancia discreta y refinada. Con el tiempo, el estilo old money se ha mantenido fiel a sus raíces, resistiendo los cambios rápidos de la moda. A pesar de la aparición de nuevas tendencias, sigue siendo un referente de buen gusto y clase, apreciado por aquellos que valoran la historia y la calidad en la moda. Elementos clave del estilo old money El estilo old money se define por una serie de elementos clave que lo distinguen de otras tendencias de moda. En primer lugar, la sobriedad es fundamental. Los colores neutros como el blanco, beige, gris, azul marino y negro son la base de cualquier outfit old money. Estos colores no solo son versátiles, sino que también transmiten una elegancia discreta que es característica de este estilo. Las telas de alta calidad son otro pilar del estilo old money. Materiales como el casimir, la lana merino, el algodón egipcio y la seda se utilizan para confeccionar prendas que no solo son cómodas, sino que también resisten el paso del tiempo. La calidad de las telas es evidente al tacto y a la vista, lo que permite que las prendas mantengan su forma y apariencia durante años. Otro elemento esencial es el corte de las prendas. El estilo old money favorece los cortes clásicos y bien estructurados que realzan la figura sin ser demasiado ajustados. Las prendas se confeccionan a medida, asegurando un ajuste perfecto que añade un toque de sofisticación a cualquier outfit. Los trajes de sastre, las camisas de botones, los abrigos de lana y los pantalones de pinzas son algunas de las piezas clave que definen este estilo. Los accesorios también juegan un papel crucial en el estilo old money. Aquí, menos es más. Un reloj clásico, un par de perlas, una bufanda de seda o un cinturón de cuero son suficientes para completar un outfit. Estos accesorios no son llamativos, pero añaden un toque de refinamiento que eleva el conjunto. Por último, la atención al detalle es lo que realmente distingue el estilo old money. Desde la elección de los zapatos hasta cómo se lleva el cabello, todo en este estilo está cuidadosamente pensando para proyectar una imagen de elegancia y clase. No es un estilo que grite por atención, sino que susurra buen gusto y tradición. La evolución del estilo old money en la moda. El estilo old money ha evolucionado con el tiempo, adaptándose a las nuevas generaciones sin perder su esencia. En las décadas pasadas, este estilo se identificaba principalmente con la alta sociedad, pero en los últimos años, ha sido reinterpretado por diseñadores y marcas que buscan capturar su elegancia temporal para un público más amplio. En los años 80 y 90, el estilo preppy, una versión más accesible del old money, se hizo popular entre los jóvenes de clase alta en Estados Unidos. Inspirado en las tradiciones de las escuelas privadas y las universidades de la AI Bileague, el prep incorporó elementos como los glacers, los suéteres de punto y las camisas de botones, adaptando el estilo old money a un contexto más juvenil y relajado. En la última década, hemos visto un resurgimiento del estilo old money en la moda gracias a su asociación con la sostenibilidad. En un mundo donde las tendencias rápidas dominan la industria, el old money ofrece una alternativa que se enfoca en la calidad y la durabilidad. Este enfoque resuena con una nueva generación de consumidores que valoran la moda ética y buscan invertir en piezas que puedan durar toda la vida. Además, la cultura de las redes sociales ha jugado un papel en la revitalización del estilo old money. Plataformas como Instagram y Pinterest han popularizado este estilo, presentándolo no solo como un símbolo de estatus, sino como una forma de vida que enfatiza la discreción y el buen gusto. Influencers y celebridades han adoptado el estilo old money, lo que ha llevado a su popularidad entre un público más joven y diverso. Esta evolución del estilo old money demuestra su capacidad para adaptarse a los tiempos modernos sin perder su esencia. Es un estilo que, a pesar de las modas cambiantes, sigue siendo relevante y atractivo para aquellos que buscan una moda que trascienda las tendencias pasajeras. ¿Por qué el estilo old money está en auge en la moda actual? El estilo old money ha experimentado un resurgimiento en la moda actual por varias razones. En un mundo donde la ostentación a menudo domina la escena, el old money ofrece una alternativa más discreta y elegante, que apela a aquellos que buscan algo más que simplemente seguir las últimas tendencias. Una de las principales razones de este auge es la creciente preocupación por la sostenibilidad en la moda. Los consumidores están cada vez más conscientes del impacto ambiental de la moda rápida y buscan invertir en prendas de calidad que duren más. El estilo old money, con su énfasis en la durabilidad y la temporalidad, se alinea perfectamente con estos valores. Además, en un mundo donde las redes sociales exponen nuestras vidas al público, el estilo old money representa un deseo de privacidad y discreción. Este estilo no busca atraer la atención a través de logotipos o marcas visibles, sino a través de una elegancia sutil que habla de confianza y seguridad en uno mismo. Es una moda que se centra en la calidad sobre la cantidad, lo cual es cada vez más valorado en nuestra sociedad. El auge del estilo old money también puede atribuirse a un cambio cultural hacia la apreciación de lo clásico. En tiempos de incertidumbre, muchas personas se encuentran con suelo en estilos que han perdurado a lo largo de los años. La moda old money, con su enfoque en piezas atemporales y bien hechas, ofrece una sensación de estabilidad y continuidad que es especialmente atractiva en momentos de cambio. Finalmente, la influencia de figuras públicas y celebridades que adoptan este estilo ha ayudado a popularizarlo entre un público más amplio. Al ver a personas influyentes lucir outfits inspirados en el estilo old money, muchos se sienten atraídos por la idea de incorporar estos elementos en su propio guardarropa, buscando emular esa sofisticación y elegancia temporal. Cómo lograr el estilo old money con un presupuesto limitado Aunque el estilo old money está asociado con la riqueza heredada, no es necesario tener una fortuna para adoptarlo. Con un enfoque inteligente en las compras y una atención cuidadosa a la calidad, es posible lograr este estilo incluso con un presupuesto limitado. El primer paso es invertir en piezas clave que formarán la base de tu guardarropa. Piensa en prendas clásicas como un buen blazer, un abrigo de lana, camisas de botones y un par de pantalones bien cortados. Estas piezas deben ser de buena calidad y de colores neutros, lo que las hará versátiles y fáciles de combinar con otros elementos de tu armario. Una excelente manera de obtener piezas de alta calidad sin gastar una fortuna es explorar tiendas de segunda mano y vintage. Estas tiendas a menudo tienen prendas de marcas de lujo a precios mucho más accesibles. Además, comprar de segunda mano es una opción más sostenible, ya que le das una segunda vida a prendas que todavía tienen mucho que ofrecer. Otra estrategia es optar por piezas hechas con materiales naturales como la lana, el algodón y el lino. Estos materiales no solo son más duraderos que las opciones sintéticas, sino que también tienden a envejecer mejor, adquiriendo una pátina de uso que solo añade a su encanto. Al enfocarte en la calidad del tejido y la construcción de las prendas, puedes asegurarte de que tu ropa se mantendrá en buen estado durante mucho tiempo. Finalmente, presta atención a los detalles. El estilo Old Money se trata de pequeños toques que elevan un outfit de lo común a lo extraordinario. Un buen cinturón de cuero, un par de zapatos bien cuidados, y accesorios clásicos como un reloj o un par de perlas pueden marcar la diferencia. Estos detalles no tienen que ser caros, pero deben ser elegidos con cuidado para que complementen el conjunto general. El papel de los accesorios en el estilo Old Money En el estilo Old Money, los accesorios son más que meros complementos, son elementos esenciales que completan y elevan cualquier outfit. Sin embargo, a diferencia de otros estilos, los accesorios en el Old Money no buscan llamar la atención de manera evidente. Al contrario, su impacto radica en su discreta elegancia y su capacidad para transmitir calidad y refinamiento. Los relojes, por ejemplo, son un accesorio clave en este estilo. Un reloj clásico, con una correa de cuero o metal y una esfera sencilla, es suficiente para añadir un toque de sofisticación. No es necesario que sea un reloj de lujo de última moda, lo importante es que sea de buena calidad y que complemente el conjunto de manera sutil. Las joyas también juegan un papel importante, especialmente en el caso de las mujeres. Las perlas, los pequeños diamantes y las piezas de oro simples son las opciones preferidas. Estos accesorios no necesitan ser grandes ni ostentosos, su valor reside en su calidad y en cómo realzan la belleza natural de quien lo lleva. Por ejemplo, un simple collar de perlas puede transformar un outfit sencillo en algo mucho más elegante. Los bolsos y carteras también son fundamentales en el estilo old money. Optar por diseños clásicos y atemporales en lugar de seguir las últimas tendencias garantiza que estos accesorios se puedan usar durante años sin que pasen de moda. Un bolso de cuero bien confeccionado en un color neutro puede ser el compañero perfecto para casi cualquier outfit, añadiendo un toque de lujo discreto. Si te ha gustado este video y quieres descubrir más secretos de moda, mira este otro video para descubrir más secretos de moda y cómo llevar tu estilo al siguiente nivel. ¡Nos vemos allí!